amigos como estaban buenas tardes pues por fin por fin a visitar la casita después de siete días que me anduve no de vacaciones al contrario ocupado moviéndome de una casa a la otra y dejar la otra para que se rente hola hola no me vas a grabar a mí yo a ustedes y ok yo no ramona quien se quince que se quince que se quince que se quince quince que se quince tania jesús que a gusto viven dios mío de vida estoy haciendo un vídeo aquí amigos cómo están oye pero se encogió la casita o cómo está la cosa el sillón para que también cuando estábamos desayunando. Pues póngalo como está. ¿Cómo hay moscas, eh? Muchas. Yo te acabo de meterte allá afuera. ¿Y este es nuevo? ¿Cómo se llama? Ponle nombre. Está bonito. Ese te lo van a comprar en friega, brother. ¿Quieres lo regalo? No, no, no. Gracias. No puedo. Yo ahorita voy a tener perros. Pero qué felicidad. Y el husky me hizo, la casa me la fregó. Por eso lo regalé. Es que no puedo, güey. A ver cómo está aquí todo. Bien, bien, brother. Bien, bien, bien. Aquí está todo. Bueno. Ok. Sí, sí. Están identificados. Espera, ahorita vamos a hablar de eso. Pero ya más personal. Más, más. Ahorita voy. Espérame. ¿Qué onda, José? ¿Y el José qué trae? El Mónico 2. Así que la Mónica dijo, ya me voy. Duró mucho con nosotros, aquí como tres horas. Sí, porque se había esperado, hombre. Sí, pero ya ves cómo es Mónica. Ok. ¿Qué onda, José? Hola, buenas. Ponte ahí para verte. Hace mucho que no te veía. Pues ya, ya. ¿Cómo te sientes? Pues ya bien, gracias a Dios. Un poquito mejor. Ahí la llevo ya. Pero te estás tomando las medicinas. Sí. ¿Cómo debe de ser? Sí. Si no, pues no tiene chiste. Es que me la estoy haciendo. O sea, me la está dando Tania. De una por una. Tania. Tania. A ver, a ver, a ver, a ver. No, te la doy y también la doy. A ver, pastilla molidita, ¿no? No. Ah, pues. Yo de alguna, porque en la mañana me tomé dos. Y me decía, a la casa del inmigrante. Espérate, tienes que comer primero. Me imagino que no. Está listo, pues. Pero está bien todo. Sí. Está bien todo. La casa está bien. Ah, tío, lo que me falta es un rastrillo. Sí. Ok. Bueno, amigos, ahorita volvemos.